Vámonos juez con otro corrido más a la lista Sus compas de la nueva frontera Con las cámaras de Juan Policierro Se lo mandamos compa Huicho A toda la gente que le gusta pasar Se ve por el San Diego Suena y dice Cigarrito pa' relajar En la miente voy manejando Cotorreando en la ciudad Me acompañan dos chavalos Esta sincera amistad Que siempre está de mi lado Y ellos no pueden faltar Pa' que se complete el cuadro Pues nos gusta de tratar Mucho esfuerzo me ha costado Y se nos da la vida Pasaremos de la mano Y decir en la tinta Cuando nos intratan De las cocinas irá llenar O en los reyes se nos jalamos Nunca se nos va a olvidar La vez que nos atascamos Piso no puede faltar Y amarilla por un lado Y el deleite se nos da Buena carneta Te damos yo un bajón pa' rematar Con la clica al otro lado Y mi familia la razón Para darle pa' delante Y dos tesoros tengo yo Mis dos hijas que amaban tanto Y en su cumplimiento son Cuando llego de champearla Y dejo aquí en mi corazón Bendiciones pa' mi madre Y nos unimos a la vea En el tiempo del mar La canción se me botó Estoy tranquilo pa' tomarle Pero a la hora del piantón Es cuando ni quien me pare Soy destino tranquilo Cuando aburrió mucho Tenis daqui Cuando vino a mejorar Estallando en mi fensa En mi caminita linda Se encontraba como buen sopa Todo gananza La vida fue al que Se soñé Al lado fui a ganar Y la rica que les cuento Y en mi mente siempre está Tres ángeles que en el cielo Soquedado me han quedado Mis dos hermanos tan héroes Volverlos a mirar Algún día ya en el cielo A mí te no hablo de olvidar Y eran como los recuerdos A las que quiero mencionar A aquel preciso momento En que nos fuimos a encontrar Y si pa' les seré mejor Pa' las cosas a mejorar Compadres de corazón Es así como avanzamos En una mejor posición Recuerdo aquella ocasión Que fallaron el intento Les falló la decisión Con nosotros nos metieron Si aquí hay dedicación Para todo lo que hacemos De este empeño a mi labor Nada, no, estás tranquilo Y aquí voy a preparar Y eran hijas que les cuento Y fuera Nueva Frontera Y puro fielo Fielo Te los encargamos Toda la raza que anda apoyando A sus compras de la Nueva Frontera Salud a cerocita Salud a cerocita Salud a cerocita Salud a cerocita